Soy ascensorista y trabajo en un edificio de 30 pisos Subir y bajar gente, ese es mi oficio Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un día martes 13 y no creo en la mala suerte Llegaron tres lindas chicas vestidas muy decentes Y yo muy sonriente, la recibo gentilmente Con el saludo que identifica a un buen ascensorista Buenos días señoritas, ¿a cuál piso? Estúpido, imbécil, canalla, indio bruto Ay mamá mía, me agarraron a madrazos, a puros carterazos Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un viernes por la tarde, llegaron cuatro caballeros Con apariencia de vaqueros, por sus botas y sombreros Y yo muy sonriente, los atiendo amablemente Con el respeto que se merecen todos nuestros clientes Disculpen señores, ¿a cuál piso? Bueno pinche wey, qué decir, semejante Ay mamá mía, con patadas y trompadas Me mandaron a la cama Después de treinta días, me presento a trabajar Con la cara desarmada y un par de muletas prestadas Cuando estuve incapacitado, me sirvió para pensar Que tenía que cambiar, mi saludo al hablar Un lunes llegan dos jovencitos, refinados Con ropa de marca, muy bien presentados Y con la mano los botones del ascensor señalo Y les pregunto, jovencitos, ¿cuál pucho? Ay a mi puche melocho Ay a mí también Ay qué señor tan divino, divino, divino Ay mamá mía, mi trabajo de ascensorista Se convertía en una pesadilla Un jueves a las nueve, caminando apenas Llega una viejita, con bordón y un bolsón La pobre ancianita, para que no se confundiera Cambié mi saludo al hablar Y lo hice de la siguiente manera Señora, ¿a dónde la llevo? Ay muchachón, donde sea tu voluntad Por aquí dicen que hay uno que tiene cable A aire acondicionado y no es muy caro Ay mamá mía, desde ese día Ya no soy ascensorista Hoy trabajo con Joselora No soy ascensorista No soy ascensorista Hoy trabajo con Joselora No soy ascensorista Gracias.